Bien, yo en principio pues tengo que dar las gracias al director del aeropuerto de Gran Canaria porque sin la colaboración de ellos hubiese sido imposible que hoy estuviésemos aquí en esta parada que tanta falta hacía desde hace muchísimos años, era una gran demanda y desde luego nosotros como responsables del cabildo de Gran Canaria porque así nos lo había marcado nuestro presidente José Miguel Bravo de Laguna era intentar dentro de las posibilidades mejorar pues toda la infraestructura del transporte público con la isla de Gran Canaria, creo que poco a poco lo hemos ido consiguiendo también con la colaboración de Global que se encuentra hoy aquí su director Víctor y decirle que esta parada es una parada importantísima, aquí se mueve al día más de 2.500 pasajeros hablaban que unos 700 y pico mil al año, pero sobre todo la imagen que se da de la isla de Gran Canaria cuando llegan tantos turistas al aeropuerto y ven que ya tienen una parada en condiciones además habrán visto que está en varios idiomas, por lo tanto yo creo que se ha conseguido uno de los objetivos que nos habíamos marcado, aparte de todo lo que estamos trabajando en la Gran Canaria 1 pero esta era una de las obras principales en el aeropuerto de Gran Canaria Bien, pues por nuestra parte se ha condicionado una nueva zona muy cercana al terminal que hoy ponemos en explotación y que supone desde luego un salto de calidad en infraestructura frente a la ubicación antigua que teníamos de la parada entonces creemos que esto está en sintonía también con ese salto de calidad que estamos ofreciendo con la ampliación del terminal y sin duda el trabajo conjunto con el cabildo para la puesta en marcha creo que hoy culmina con éxito y será una gran mejora de cara al que nos visita y el usuario del transporte público Creo que mejoran también en cuanto a la seguridad Sí, también, el acceso también se ha trabajado en aspectos de seguridad y facilitación es decir, lo que se busca es que la accesibilidad sea la mejor posible y el pasajero lo haga de una forma cómoda, rápida y desde luego en las mejores condiciones de seguridad Alberto Martín, director del aeropuerto de Gran Canaria Yo creo que esto mejora bastante la rapidez en la carga y descarga por su cercanía a los accesos del aeropuerto y también mejora bastante en seguridad porque con esta parada se logra sustituir la parada que estaba en la autovía que realmente era un peligro que teníamos hace tiempo ahí y con conversaciones ya de años atrás con AENA y con la Autoridad Única del Transporte hemos logrado poner una parada en unas condiciones inmejorables con una seguridad gracias al doble carril exclusivo para la guagua que permite una carga de pasajeros y de los bultos en condiciones perfectas Sí, la verdad que la parada tiene un aspecto visual muy bonito, está perfecto también se ha dado un servicio mejor incrementando el número de líneas que entran dentro de esta parada son ocho, antes habían menos, habían cuatro solamente antes estaban las directas, ahora también cabe la posibilidad de que las líneas que van parando en todas las paradas de la carretera y de algunos pueblos pasen por aquí también pues mejora bastante la conectividad con los ciudadanos y con el turista principalmente